Con 60 votos a favor y 2 en contra, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la ley que modifica el Código Penal y tipifica el lavado de dinero como delito autónomo. Una sanción importante, en primer lugar porque le permite a la Argentina cumplimentar todos los requisitos que exige el GAFI en esta materia para la lucha contra las organizaciones delictivas y el lavado de dinero en la Argentina. La definición de la norma es la creación de una figura autónoma. Antes el lavado de dinero estaba subordinado a un delito principal. En el caso del narcotráfico eran los recursos provenientes del narcotráfico. Había que probar el delito de tráfico. Hoy la figura del lavado es una figura autónoma en el Código Penal. Este configura un avance y está dentro de los estándares que exige el GAFI. Así que creo que hemos votado una ley que va a evitar que la Argentina sea sancionada, que pone al país en línea con los países centrales en la lucha contra el lavado de dinero y el delito organizado. Y creo que hemos dado un paso muy significativo en el Congreso. Votamos la ley porque hacía falta votarla, porque el país tenía que tener la ley. El 20 de junio se reúne el GAFI y era importante tener la ley. Pero también votamos una media sanción con algunas correcciones que la hemos remitido a la Cámara de Diputados para que se trate. La ley correctiva incluye algunos agentes que no estaban afectados por el proyecto tal como vino de diputados. Y además permite sancionar también penalmente, con esta figura autónoma penal que hoy se creó, permite sancionar también lo que podríamos llamar el autolavado, que no estaba contemplado en la media sanción de diputados. Creo que es un elemento eficaz porque se genera una figura penal autónoma y se tipifican quiénes son los agentes implicados, cuáles son las actividades que pueden ser afectadas. Y hay algo muy importante que es que, por ejemplo, actualmente la AFIP puede negar información respecto de esto apelando al secreto de confidencialidad. Esto no va a poder ser más tampoco. Gracias.